¡Ehh! ¡Vamos! ¡Ehh! ¡Ahí ven, un perrito! ¡Ehh! ¡Pero ya llegó con una nota alta! ¡Pero ya llegó con una nota alta! ¡Mira como siempre la agua en la tierra! ¡Ahhh! ¡Cuánto llega este desechare! ¡Si llega a decirles multa los que iré al real! ¡Minto a cremé! Uno real, 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 real es dicho Soy el número dos Es cariño